Buenas tardes a todos. Es para mí un placer y estoy súper, súper agradecido con todos ustedes, con Ornela que nos brindó la posibilidad de acceder a este webinar. Y lo primero de todo con lo que empezamos todos nuestros webinars es no olvidarnos de lo más importante. Y pueden decir que es lo más importante, ¿no? Tener buena conexión a internet, el tener la libreta. No, lo más importante es sentirnos respirar, porque si no respiramos no estamos en este mundo. Y sobre todo respirar, porque en estos momentos de crisis, de ansiedad, de miedo, pues a veces la respiración nos sirve para poder conectarnos con este momento, con el presente, volver a nosotros. Y en este webinar, que tiene una temática particular interesante para la gran mayoría, es cierto que decimos, sigue tu propia receta. Pero daros cuenta que para seguir mi receta, no la puedo seguir si primero no me escucho a mí mismo. Y para escucharme realmente, lo que empezará, bajar cambios, relajarme y soltar todo lo que sé. Para que pueda emerger aquello que no estoy viendo de mí mismo. Así que, les invito a todos a que dejen, por esta horita, todo lo que saben sobre personal branding, para que se animen a, bueno, a ver qué pasa, a ver qué se les despierta y qué ideas nuevas les surgen. Bueno, Ana, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿y tú? Contento de estar acá, muchas gracias también a todas las personas que están al otro lado, que se sumaron a este webinar, va a estar muy interesante y también muy divertido. Y vamos a hacer preguntas, ¿no? Vamos a hacer preguntas, vamos a pedirles también que usen un bolígrafo y una libreta para que respondan algunas de las preguntas que vamos a hacer a lo largo del webinar. Y tenemos un par de, un mentimeter para preguntar cositas. Necesito, a diferencia de otras charlas y webinars donde se dice que silencien sus celulares y que los dejen lejos, aquí no. Aquí vamos a necesitar nuestro celular, así que les propongo que lo tengan a mano porque les voy a pedir que ingresen en esta dirección web www.menti.com e ingresen en el código 12-5248. Repito, www.menti.com y coloquen este código. Bueno, van a tener un cuestionario de dos preguntas porque queremos conocerlos, queremos saber quién está al otro lado. Ya que nos vemos las caras, nos interesa mucho esta información. Bien, bueno, cuatro. Vamos, chicos. Bien. Chiques. Qué lindo cómo se mueven esas barritas, ¿no? Espectacular. Vemos que va ganando por goleada la azul, ¿eh? Siento que hago lo que amo. Espectacular. A este paso, Ana, agarramos y cerramos aquí el webinar, ¿eh? O quizás son ellos los que nos tienen que dar el webinar a nosotros. Totalmente, totalmente. O capaz son personas que aman lo que hacen, pero precisamente están acá, Rubén, para averiguar qué hacen con su marca personal, que eso también está muy interesante. Estoy segura de que es así y nos alegra un montón que haya del otro lado. Hasta este punto, 57, 58, casi 60 personas que aman lo que hacen. Qué lindo es vivir amando lo que haces, ¿no? Rubén, mil disculpas. Ana, ¿están pidiendo, por favor, que vuelvan a repetir la metodología? Pueden ingresar a esta página www.menti.com y ahí les va a pedir un código que es 12-5248. Responden la pregunta, es solamente un clic y así nosotros vamos a saber un poco más sobre ustedes. Como les contamos, yo soy diseñadora de experiencia de usuario y parte de, creo que lo más importante de ser diseñador de experiencia de usuario es realmente conocer al usuario. Entonces, precisamente por eso queremos conocerlos y generamos estas preguntitas con las que vamos a jugar a lo largo del webinar. Desde Santa Fe, nos saludan desde Funes, desde Bogotá, por ahí escuché qué dicha. Bueno, Ana, es de Bogotá, porque se habrán dado cuenta por el acento. Capaz es mi familia, Catamarca. Bueno, vemos que le sigue al azul, la de color violeta, siento que no ganó lo suficiente. Es interesante porque vamos a utilizar estas métricas para también poder marcar algunos puntos durante la presentación. Pero fijaros que está, qué bajita que está la amarilla. Me siento desmotivado. Sabemos que aquí hay una gran comunidad de gente proactiva o emprendedora. Desmotivados, espectacular, sí. Bueno, parece que se detuvo. Pasamos a la segunda. Pasamos a la segunda. Agarren el celular y verán que ha cambiado la pregunta. Me gusta mucho la del síndrome de Peter Pan. Explícamele un poco a la gente qué es el síndrome de Peter Pan, Rubén. Bueno, síndrome de Peter Pan es cuando tienes un exceso de ideas, pero no bajas ninguna a tierra. Entonces te quedas como flotando, literalmente una nube, con ganas de hacer muchas cosas, pero al final, a la hora de la verdad, no accionas. Y cuando uno está en el síndrome de Peter Pan se puede contar muchas películas que, bueno, que el problema es que no tengo dinero, el problema es que mi contexto no es favorable. Y realmente esconde cuestiones más profundas. Hay una inmadurez emocional para tomar decisiones, para concretar, para definir, para poner foco. Así que es interesante darse cuenta, cuando uno está ahí, para animarse a salir de ese estado. Y no importa qué decisión tomes, pero toma una decisión, por favor. Si no te vas a quedar dando vueltas. Aquí preguntan, Rubén, si entonces la pregunta 1 no es la misma que la 2 de Peter Pan. Vale, síndrome de Peter Pan, estoy en las nubes. Sí, es parecida. Bien. Lo que pasa es que el síndrome de Peter Pan, como todos conocen a Peter Pan, tiene que ver con una inmadurez emocional. Es decir, no me animo a tomar las riendas de mi vida. Y en cambio, la primera puede ser a una situación circunstancial. No es tan grave, por así decirlo. Pero sí, a veces yo me encuentro situaciones donde tengo muchas ideas, donde diverjo mucho y llega un momento donde me siento como bloqueado, estancado. No sé para dónde accionar. Y cuando me detecto en ese estado, digo, venga, Rubén, pon en foco. Elige, prioridades. Y ahí es cuando empiezo a converger para, claro, empezar por lo más prioritario. Bien. Rubén, ¿crees que es momento de empezar con todo lo que vinimos a contar? Exactamente. Vamos. Bueno, ya estamos acá. Pasemos a la primera. ¿Qué te parece? Queremos saber si acá saben qué es personal branding. Si nos contestan algo por el chat, que las chicas nos cuenten. Cuenten si alguien de las personas que está acá tiene idea de qué se trata el personal branding. No tengo ni idea. Creo que es marca personal. Gestión de marca personal. Desconozco. Bueno. No sé. Bueno. Espectacular. Seguimos, entonces. Básicamente, el personal branding es tu tarjeta de presentación. Es tu forma de darte a conocer al mundo. Es la huella que dejas en el otro. Tom Peters, que es un escritor, un tipo que sabe un montón de gestión de negocios, lo definió como la gestión que haces de tu marca personal, ¿no? Como parece redundante, pero es la gestión que haces de esa huella, ¿no? Ese talento que pones al servicio del otro. Hoy hay un montón de cosas, ¿no? De información. Devuélvete un poquito, Rubén. Sí. Un montón de información, ¿no? Hay un caudal de información en internet y todos tenemos acceso, o muchos tenemos acceso a la información en internet. Entonces, hay algo que requiere que nos destaquemos los unos de los otros, pero que no son ni las herramientas ni los conocimientos como creíamos antes, sino al contrario, tiene que ver con una actitud. Muchas veces una actitud también emprendedora. Ya vamos a ahondar un poco más. Entonces, sigamos. Bien. Entonces, es muy importante. Una de las cosas más importantes del personal branding es saber para quién estás haciendo lo que estás haciendo. Así que yo te pedí hace un rato que tuvieras una libretita y quiero que resuelvas estas preguntas que te estamos haciendo. ¿Quiénes son tus usuarios? ¿Sabes a quién te estás dirigiendo? Tus usuarios pueden ser tu jefe, puede ser tu cliente, puede ser incluso tu pareja, ¿eh? Pueden ser tus amigos, puede ser la gente a la que convocas para prestarle un servicio o venderle un producto. ¿Generas confianza en ese usuario? ¿Ese usuario se siente confiado contigo? Y luego, ¿qué tipo de comunicación estableces? ¿Cómo es tu conversación con esos usuarios? ¿Es una conversación amable? ¿Es una conversación tensa? ¿Es una conversación compleja? ¿Cómo es? ¿Y cómo entregas tu propuesta de valor? Yo les quiero aportar un poquito de mi historia porque yo a Ana la conozco desde el año pasado cuando comencé a emprender, a trabajar con emprendedores, a acompañarles desde la inteligencia emocional, desde los talleres sobre indagación que yo ya venía realizando. Y Ana me acompañó en el proceso de creación de mi marca personal, de mi página web, de en mis redes sociales. Y hay una cosa que yo ya la veía en mis clientes cuando yo, que ya lo venía detectando, cuando hacía acompañamientos en la herramienta que utilizo, que la vi en la emoción, es que vivimos pensando todo el tiempo en nosotros mismos. Pero a veces en nosotros mismos no en un sentido positivo, sino en nuestros miedos, en nuestros complejos, en nuestras vergüenzas, en nuestras inseguridades. Estamos en nuestro mundo. Y con Ana yo me di cuenta del potencial que hay cuando nos ponemos en el lugar del otro. Y esto ya ha aplicado a todo en la vida, en el lugar de mi pareja, en el lugar de mi padre, que es lo que se conoce como empatía. En nuestro contexto profesional también nos podemos poner en el lugar del otro. Yo voy a hacer un taller e investigo primero a mis usuarios y veo a ver qué tipo de personas van a venir a mi taller. Y en función de eso yo adapto el contenido. ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? Generar el mayor impacto en esas personas, que puedan transformar aquello que les supone una limitación. Entonces, este ejercicio de ponernos en el lugar del otro es un giro de 180 grados, no solamente en lo profesional, sino en todas las áreas de la vida, ¿verdad, Ana? Sí, de hecho, bueno, yo acompaño transformaciones digitales y trabajo como consultora de innovación también. Y una de las cosas más importantes que sucede en una transformación digital es precisamente empezar a cambiar toda la mentalidad del usuario y todos los de la empresa, perdón, hacia enfocarla en el usuario, todos los procesos enfocados en el usuario. Y usamos algo que se llama Human Center Design, que es diseño centrado en el humano. Entonces, por eso es tan importante saber qué canales usan las personas, por dónde se comunican con nosotros. Por ejemplo, ahora que estamos en este momento crucial del mundo en el que nos estamos comunicando por este tipo de medios digitales, ¿por dónde me contactan? Para comprar, por ejemplo, lo que yo hago, los productos que vendo, el servicio que presto. Y si no es un servicio, un producto que tengo definido, ese talento que está ahí atrás para lo que se comunican, para lo que me buscan las otras personas, ¿por dónde es? ¿Qué es lo que necesita? En el siguiente slide, Rubén, que es el que está al mando de esto, trajimos un ejemplo que de hecho nos pasó en estos días a Rubén y a mí sobre cómo empezamos a conversar con los usuarios, ¿no? Un excelente ejemplo de cómo es la conversación con tu usuario y qué genera eso en el usuario. Entonces, por un lado, tenemos una experiencia que es la compra de un cuadro que nos llega, obviamente por la contingencia que estamos pasando en el mundo. Y la persona, ¿no? Le escribe un mensaje a su cliente diciéndole, mira, nosotros, ahí dice, ¿no? Quédate tranquilo, no nos olvidamos de tu pedido, estamos pendientes del asunto. O sea, como que te da confianza, te da seguridad. Luego, por el otro lado, hay otra experiencia donde envían, y acá yo les encierro en un circulito, a las 12 y cuarto a las horas de la noche, un mensaje donde dice, su paquete se encuentra en camino a las 12 de la noche. Entonces, ¿cómo es el tipo de comunicación en camino a esta hora? No, no sabes qué está pasando. Cuando hacemos UX, cuando estamos inmersos en este tipo de procesos, esta parte se llama UX content, que es el contenido pensado para el usuario. Pero nosotros también podemos trabajar en nuestro contenido, también podemos trabajar en la conversación que generamos con nuestros usuarios a todo nivel, pensando que todas las personas que básicamente nos rodean son nuestros usuarios. Y esta es una frase que a mí me encanta, que es un poco rough, pero es, si no sabes el por qué y el para quién, antes de definir el qué, vas a terminar creando nada para nadie. Suena muy fuerte, pero es muy importante nosotros tener definido a quién nos estamos dirigiendo. Pero no quiero que me malentiendan, porque no es solamente, ok, estoy pensando en el usuario que está afuera y voy a hacer todos mis movimientos en mi empresa, en mi emprendimiento, en mi forma de ser, para un otro. No, la marca personal es una combinación, es como una... A ver... Sabemos cómo gestionamos nuestra marca personal. Sí, se te quedó un poquito bloqueado lo último que dijiste, pero ahora bien, ¿eh? ¿Ahora bien? Sí. ¿Quieres repetir lo último? Lo último que estaba diciendo sobre que no me malinterpreten de que el personal branding no es solamente para el afuera, es precisamente nosotros planteamos este webinar como una receta porque es un mix. Nosotros vamos a poner ingredientes y uno de los ingredientes es tener en cuenta al usuario, pero vamos a ir más a fondo porque esto lo combina en muchas cosas. Seguimos, Rubén, que yo me emocioné con esto. Seguimos con la tarea. Seguimos con la tarea. Seguimos con la tarea y aquí, bueno, has de saber exactamente, parte de esta receta es saber exactamente cuáles son las molestias del usuario. ¿Qué es lo que le duele a ese usuario? No, ayer nos reíamos un poco cuando estábamos armando esto y decíamos, bueno, capaz entra un médico de tobillo y nos dice, a mis usuarios les duelen solo los tobillos. ¿Qué es lo que hace? Y ahí hacemos un doble clic. ¿Qué es lo que hace que tu usuario te elija a ti? ¿Qué es lo que le tiene que doler para, doler entre comillas, para querer buscarte, para querer acceder a tu producto, para querer acceder a tu servicio, ¿sí? Porque eso, eso que le duele a ese usuario es el key decision maker. O sea, quiere decir que es lo que hace que el usuario tome la decisión de buscarte. Cuando nosotros tenemos muy bien identificado cuál es ese punto de dolor que tienen los usuarios, sabemos crear las soluciones precisamente para ese punto de dolor. Exacto, por poner un ejemplo, yo justito entramos en cuarentena en Argentina. El viernes, bueno, el jueves yo por la tarde, no sé por qué ya me intuía todo lo que se venía. Y dije, guau, va a haber un montón de gente de mi comunidad que no va a poder ir al trabajo y va a tener que invertir tiempo o elegir dónde invertir el tiempo. Entonces, yo vi una oportunidad en crear talleres, pero que aportaran valor para mi comunidad. ¿Y qué tipo de valor? Bueno, herramientas digitales innovadoras, talleres de inteligencia emocional para desafiarse a sí mismo y utilizar estos medios, estos webinar para traspasar barreras, animarse a mostrarse delante de Facebook, de Instagram. Así que, bueno, ya creo que ha pasado ya 10 días y ya he hecho como 7, 8 talleres. Pero bueno, esto tiene que ver con una identificación de esa necesidad de un mi usuario y crear un contenido de valor para él. Y acá acabo de leer, alguien, se pasan así esos chats porque ustedes van tirando un montón de mensajes, pero leí rápidamente que alguien dijo, el usuario le duele que lo subestimen. Exactamente, a todos nos duele que nos subestimen, a todos nos duele que nos mientan. Por lo cual, nosotros tenemos que ser honestos con eso que le estamos entregando al mundo. Ante todo, la confianza, que no me subestimen, que no me mientan, que me traten bien. Cosas que todos los seres humanos básicamente queremos. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Ya, ¿vamos bien en las tareas? Claro, está bien. ¿O vamos muy rápido? Porque es que a mí cuando me acotan el tiempo es como que estoy así medio intranquilo. Pero bueno, esperemos que... Ah, por aquí dicen que vamos bien. Vamos bien, nos dicen. Perfecto, bueno. Fijaros que estamos haciendo como un viaje de lo más superficial y ahora vamos a llegar al corazón. ¿Qué tiene que ver? Ah, no, espera. Me equivoqué. Todavía no. Todavía no, ya me quería adelantar. Todavía no. Todavía no. Todavía seguimos hablando del ecosistema. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú no estás comunicándote con ese usuario de esa manera efectiva? Pues que no llegas a los objetivos. Y esto pasa a todo nivel. Le pasa a los emprendedores, pero también le pasa a las grandes empresas. Cuando no estás comunicando claramente con tu usuario y cuando no le estás, digamos que pegando a ese punto de dolor, tus objetivos no los alcanzas. Esos indicadores que tenías planeados, no llegas a alcanzarlos. No generas engagement con tus usuarios. Tu comunicación no es clara, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Sienten esto que dijo la persona que alcancé a leer. Se siente subestimada. No se siente en confianza. Entonces, puedes crear estrategias. Porque muchas veces cuando no tenemos... ¿Qué pasa cuando no estamos teniendo en cuenta al usuario? Solamente nos estamos teniendo en cuenta nosotros, ¿no? Entonces, ah, bueno, yo tengo todo esto para dar, pero no estoy teniendo en cuenta él afuera. Entonces, creo estrategias que no dan resultado y usualmente se basan en la receta del otro. Tú te querías pasar este slide porque no quieres hablar de eso. Rubén. La receta del otro. Le voy a poner, bueno, ¿qué quieres que cuente mi experiencia? Tu experiencia. Yo cuando empecé a crear mi marca personal, pues un punto importante es hacerse fotos, pues para mostrarlas en los perfiles, ¿verdad? Y yo me hice unas fotos con ayuda de una persona y las fotos que según en ese momento creía que deberían ser mis fotos, pues las hice. Y sabía un fantástico. Yo estaba súper contento, con mi mejor camisa, planchada. Entonces, en un momento a Ana le muestro, le digo, mira, ¿qué fotos tengo? Con esto ya, voy a arrancar y cuando las ves me dice, pero este no eres tú. Digo, ¿cómo que no soy yo? Y Ana ya me conocía porque había trabajado con ella en mi consultorio. Había sido cliente. Ella había sido mi cliente. Dice, pero lo que veo aquí en esta imagen no tiene nada que ver con el Rubén que yo conozco. Entonces, dije, uy, todo el tiempo que invertí. Y ahí me di cuenta realmente que había seguido la receta. No de que alguien que me había dicho cómo las tenía que hacer, sino la que yo había tomado, ¿no? De cuál era mi ideal de unas fotos. Y bueno, así que creo que fue un domingo que nos fuimos a una pileta y terminamos con el atardecer, no sé qué, Ana, sacando unas fotos. Y de repente hiciste un recorte, me lo mandaste y es la que utilizo en mi Instagram. Ajá, y en tu página web. Y en mi página web, así que... Es importante, nosotros hablamos de nuestra propia receta. Cuando seguimos la receta de otro, seguir la receta de otro es seguir un debería. Alguien dijo que debería crear mi marca y entonces hacer una campaña de email marketing e ir a sacarme unas fotos haciendo la pose de coach emprendedora. Y no es así. ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Dónde está mi autenticidad? Ese, la autenticidad, es el valor que realmente tienes para ofrecerle al mundo. Cuando sigues la receta de otros... A ver, hay cosas que son súper importantes, ¿no? Esto, muchas veces hay campañas de email marketing que son buenísimas y son súper efectivas. Síguelas, porque en lo técnico te pueden funcionar. Pero realmente la base, el grueso de esa otra receta, como la integraste, la receta real, lo que realmente importa es tu autenticidad, es el propósito por el cual estás haciendo lo que estás haciendo. Es el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ahora sí, vamos a donde tú quieras llegar. Ahora sí, llegamos a ese para qué, al corazón del personal branding, que es tu propósito. Y fijaros que, para indagar sobre este propósito, hemos puesto los tres círculos, cómo se juntan, porque es una combinación de esas tres cosas. ¿Qué es aquello que se te da bien? ¿Qué es lo que tu ecosistema, las personas que te rodean, tanto amigos, familiares, usuarios, clientes, qué necesitan, qué problemas puedes resolver, qué problemas identificas cuando sales a la calle? Y que encima es algo que te gusta. A mí desde hace ya muchos años que me apasiona el desarrollo personal, el crecimiento espiritual. Yo recuerdo a los 22 años que fui, bueno, los que son de España conocen las tiendas ZNAC, fui a una tienda ZNAC y me metí en el pasillo de autoayuda y yo me acuerdo que el corazón se me disparaba porque me daba mucha vergüenza que alguien me viera tomando un libro de autoayuda, porque para mí las emociones eran una caja negra. Y cuando empecé a ver todo eso, dije, guau, pero esto es lo que yo estaba buscando, pero yo necesito sentir las emociones, necesito saber que existen, porque dentro de mí sentía que mi vida estaba vacía. Y ahí me di cuenta de que yo quería desarrollarme en ese área. Y en ese camino me di cuenta de que aparecieron personas, aparecieron personas en mi camino que me invitaron a empezar a generar talleres, cursos, formaciones. Y bueno, y ahora, a día de hoy, mi propósito tiene que ver con, sobre todo con este área. Así que bueno, respondan a estas preguntas en vuestro libro de tareas. ¿Qué se os da bien de forma natural? ¿De qué estaréis leyendo 200 libros que nos cansaríais? ¿O 200 documentales sobre un mismo tema? ¿Y para qué también las personas te buscan? Exacto. ¿Para qué te llaman? ¿Qué es lo que les gusta a estas personas de ti? ¿O te llama tu amiga? ¿O te llaman muchas amigas y coincidencialmente te llaman para lo mismo? ¿Qué es eso? ¿O muchos amigos? Ahora estamos yendo como algo muy intangible que después vamos a ir a converger algo más tangible. Pero si no identificamos qué es esto que realmente supone una motivación intrínseca, más allá de un reconocimiento externo, de hacer las cosas para obtener algo de fuera, vamos a estar medio perdidos. Pero cuando yo realmente... Es como el médico, ¿no? A mí me gusta mucho poner este ejemplo. El médico que lo hace de vocación. Realmente cuando estás delante de una persona así es una experiencia completamente diferente de, por ejemplo, no sé, el médico que está desde el deber ser porque en mi familia todos fueron médicos. Entonces, la cosa cambia cuando uno realmente empieza a escucharse para empezar desde ahí a armar su propia receta. Puede ser y es comprensible. Yo hace cinco años, si me hacen estas preguntas, te hubiera dicho, la verdad, que no tengo la más remota idea. No sé ni lo que se me da bien, no estoy seguro, tampoco estoy seguro de lo que me gusta y ni menos de lo que el mundo necesita. Así que si estás en ese lugar, no pasa nada. Pero pon tus radares, empieza a auto-observarte. Es imprescindible desarrollar la autoconciencia para poder darse cuenta a uno de estas cosas que a medida que las vas descubriendo, pues uno las va tomando como grandes potenciadores. Estamos en el momento perfecto. Estamos acá reunidas personas que estamos en la casa, en cuarentena. Es como que el mundo nos está regalando este espacio para preguntarme, bueno, ¿qué se me da bien? ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer? ¿Qué es eso para lo que me buscan? ¿Qué talento tengo? No hay que ir tan poco. Esta apenas es un doble clic, hacerte esa pregunta que parece súper simple, pero que no es nada simple y nos va a dar un norte espectacular. ¿Seguimos? Sí, quería poner un ejemplo. Por ejemplo, Ana, ¿para qué las personas acuden a ti? ¡Ay, Rubén! A ver, las personas acuden a mí, hay muchos emprendedores que acuden a mí para preguntarme sobre ideas nuevas. Hay muchos emprendedores que también acuden para que les dé, no emprendedores, perdón, personas que vienen a mí para que les dé una mirada diferente. Yo también me desempeño como coach ontológica, entonces va bastante alineado con lo que me gusta hacer. Y hay personas que acuden a mí también un poco, creo que para que las desafíen. Y de hecho, mi propósito, yo identifiqué que mi propósito por ahora de vida, porque el propósito es algo que va cambiando constantemente, así como tú también cambias, es desafiar a las personas para que salgan de su zona de confort. Y creo que varias de las personas que me buscan en la vida me buscan para eso. Así que, bueno, me siento privilegiada de haberlo encontrado. Bueno, así que os animamos a que profundicen. ¿A ti para qué te gustan? Yo lo voy cambiando, ¿no? Pero últimamente es como personas que necesitan transitar situaciones de vergüenza, de miedo, de romper barreras. Así que, bueno, yo en mis talleres la verdad que desafío bastante. Ana lo sabe, en mi vida personal soy como muy tranquilo, muy amoroso, pero cuando estamos trabajando no importa nada. Voy directo. Creo que soy una persona que va muy directo al origen de los bloqueos, al origen de los miedos y creo que por eso las personas me buscan porque de alguna manera soy efectivo en acompañarlos desde ese lugar. Bueno, ¿Perdón, me interrumpo? Hay una pregunta que me parece que está buena. ¿Y si lo que se me da bien no me gusta y lo que me gusta todavía no me da retribución económica? Sigue lo que te gusta. Sigue lo que te gusta definitivamente porque nos puede y de hecho también voy a traer un ejemplo mío. Yo trabajo, yo soy diseñadora gráfica hace muchos años y es algo que se me da muy bien. Llevo casi 16 años siendo diseñadora gráfica. Viré mi carrera para hacerlo un poco más, para integrar otras cosas como UX y ahí me empezó a hacer un poco más sentido. Pero muchos años duré odiando lo que hacía porque lo hacía demasiado bien porque llevaba un montón de años de práctica pero realmente no me gustaba. Yo disfrutaba otras cosas, yo disfruto mucho más ir a hacer una presentación y acompañar a las empresas por ejemplo a buscar opciones de innovación o ir a hablar con las personas, escucharlas y entender qué les pasa y capaz de acompañarlas a salir de ciertos estados y es algo que yo disfruto mucho más y en su momento no fue redituable como lo era el diseño gráfico porque el diseño gráfico al llevar tanto tiempo trabajando en eso pues ya me era redituable. Pero no hay que despistarse porque te puede dar dinero y te puede dar incluso reconocimiento si queremos y reconocimiento que, ojo, puede ser el reconocimiento que quería que tu familia tuvieras, ¿no? Es una gran diseñadora gráfica y reconocida por ello pero capaz es lo que te gusta y acá lo que vamos ahí lo pusimos en el slide es al seguir el corazón parece cursi pero, ojo, es muy importante y mucho más en este momento del mundo. Exacto y hoy no hay excusas es decir, si yo necesito trabajar en mi trabajo de lunes a viernes bueno, voy a aprovechar el tiempo que disponga media hora 15 minutos todos los días dedicándome a eso que yo amo a desarrollar nuevas propuestas nuevo contenido no sé quién nos preguntaba bueno, sí pero yo tengo una peluquería y ahora la tengo cerrada bueno, generar no sé un canal donde vos puedas enseñar a las personas a cortarse el pelo a sí mismas yo qué sé me lo invento crear un curso para peluqueros y enseñarles a hacer aquello que tú eres una especialista aquello para lo para lo que estabas haciendo eso porque recuerdo que fue creo en un webinar que tú y yo compartimos era una persona que depilaba y entonces en este momento ya no tiene trabajo ¿pero para qué hacía eso? ¿sí? ¿qué era lo que le gustaba de depilar? capaz no era la depilación como el acto de depilar capaz era mostrarle al otro que podía cuidarlo ¿sí? capaz era mostrarle el mimo capaz era otro entonces vamos a ese doble clic ahí en el para ¿qué hago lo que hago? ¿para qué hago diseño? ¿para qué hago carteras? ¿para qué hago zapatos? ¿me hago entender? bueno y ya hablamos un poco encima de los beneficios pero ¿qué es todo lo beneficioso que hace que tengas una marca personal definida? primero que te vas a poder distinguir porque ya hablamos de que hay un montón de información y que de alguna manera necesitamos distinguirlos ¿no? la forma en la que tú interpretas la información en la que tienes acceso es única y especial y eso es lo que te va a dar tu poder de distinción vas a obtener mayor posicionamiento porque te van a reconocer por tu propuesta de valor por el para qué haces lo que haces seguro esa depiladora de la que hablábamos era una depiladora genial porque hacía las cosas con cariño porque le gustaba no sabemos pero muy probablemente hay muchas personas acá que estamos viendo este webinar que sabemos que hay algo que nos gusta y que nos hace se nos quedó Ana me parece que se le cortó sí, la perdimos a Ana ahí la perdimos bueno a ver si la recatamos de nuevo perfecto pues siguiendo daros cuenta de la tranquilidad que es sentirse honesto con el otro con tus usuarios porque cuando uno está desde el propósito uno está compartiendo desde lo más íntimo relación honesta y coherente con tus usuarios y clientes y una red de contactos alineados con los mismos valores esto es muy importante porque cuando uno empieza a identificarse con esta etiqueta no deja de ser una etiqueta pero de alguna manera te empieza a organizar las ideas y empieza también a la hora de tomar decisiones a priorizar y a tomar unas y descartar otras y no ir como loco tomando la primera la primera opción que aparece ¿sí? ¿estás ahí Ana? bueno me saca yo me emociono y como que vale, vale ahí estaba terminando no sé si quieres decir algo más me fui no sé en qué momento pero bueno estaba hablando del propósito como brújula a la hora de tomar decisiones que nos enfoca y eso nos da mucho foco y no hace que tomemos la primera alternativa que se nos aparece sino es como lo primero que viene es como pasarlo por el filtro y decir bueno pero realmente esto me hace conectarme conmigo realmente quiero dedicarme a esto o lo hago por un motivo externo de acuerdo por eso es tan importante vincular nuestra marca personal con el propósito ¿no? para nada no sé si se alcanzó a escuchar esto de generar la red de contactos que nos apoyan y que es súper importante en este momento del mundo ¿no? estar alineados con nuestra red de contactos con respecto a lo que nos gusta a lo que nos motiva a ser claro bueno continuamos continuemos a ver si no me sacan a mí me encanta me encanta este slide porque también tiene que ver con la vida misma mira tenemos dos tipos de actitudes lo podemos resumir en estas dos una ser reactivos colocarnos en un lugar de víctima ¿qué pasa? que el origen de lo que me está pasando cuando yo soy reactivo está fuera entonces estoy todo el tiempo quejándome no pero el problema es el coronavirus no el problema es el gobierno no el problema es mi pareja no el problema son mis hijos el problema es que no me alcanzo pero cuando uno acepta lo que hay punto es lo que tienes o sea no puedes tener otra cosa que lo que tienes en este momento y con eso empiezas a ser proactivo empiezas a desarrollar ese alma de emprendedor y de tomar lo que tienes para empezar a probar equivocarte y aprender mejora continua constantemente seguir hacia adelante porque la vida no se estanca la vida es puro movimiento y ese es uno de mis principios cuando yo tengo que hacer algo lo pruebo y si no sirve pues lo descarto pruebo otra cosa pero que pasa que tenemos miedo a fracasar tenemos miedo a que nos vean haciéndolo mal tenemos miedo a no tener éxito y todo eso no son más que bloqueos que nos impiden potenciar y desarrollar nuestros talentos mira si yo no hubiera trascendido mis miedos ni de lejos estaría haciendo este goguinar yo hace 10 años tenía pánico hablar en público y hoy lo estoy haciendo hay momentos donde pongo un poco nervioso pero ya lo trascendí os puedo decir que casi al 95% así que esto es clave cuando hablamos de marca personal siguiendo tu propia receta porque es que tienes que mostrarle a los demás tu propuesta de valor y si tienen miedo a mostrarte los demás no se van a enterar de que tú tienes ese valor es que es es sentido común ¿verdad Ana? verdad cuando tú me mostraste esta imagen por primera vez que la trabajamos juntos y lo explicaste a mí me hizo mucho sentido porque me di cuenta que en ciertas cosas en actividades de mi vida era reactiva y cuando estás siendo reactivo muy probablemente hay algo que te está hablando en el interior definitivamente cuando estás siendo reactivo no estás vibrando alto y es lo que me da pie para hablar del siguiente slide Ana, te interrumpo acá me preguntan sí puedes explicar brevemente qué es lo de propuesta de valor tu propuesta de valor es lo que entregas lo que entregas al mundo eso en lo que tú eres bueno que sabes que es algo que te motiva que es algo que te gusta eso es lo que te hace especial esa realmente es la propuesta de valor en una empresa también puede haber un montón de empresas de desarrollo pero la manera en la que los procesos los gestiona por ejemplo al interior de una empresa si es especial si reconoce sus empleados si está alineado con el propósito de la empresa con la misión con la visión si está todo realmente integrado ahí está la propuesta de valor es qué es lo diferente que tengo para que el otro elija comprarme exacto es como estos talleres de Don Webb es una tremenda propuesta de valor sobre todo en este momento exacto exacto porque es un beneficio que se le está dando a la comunidad generando este espacio donde estamos 300 personas compartiendo sobre diferentes temáticas escuchándonos innovando reinventándonos así que bueno creo que ha quedado claro bueno estábamos hablando entonces de la energía ¿no? la energía reactiva es una energía baja de baja vibración y acá vinculamos con un poquito más de conciencia esto de lo que estamos hablando este es una infografía que se hizo sobre una teoría del doctor David Hawkins donde habla de que cuando nosotros estamos vibrando alto cuando estamos haciendo cuando tenemos una actitud proactiva como dijo Rubén que habla de aceptar que es amorosa que es pacífica que está alegre ¿sí? generamos otro tipo de cosas generamos resultados extraordinarios generamos rendimientos sin estrés y fíjense que este slide es súper especial porque en la parte de baja si lo ven tenemos vergüenza culpa apatía temor deseo miedo ¿no? muchas veces nos encontramos con emprendedores que no quieren lanzarse a mostrar su marca en internet porque les da vergüenza es el sentimiento de más baja vibración que hay ¿y qué pasa con los sentimientos y con las emociones de baja vibración? son emociones que controlan cuando nosotros realmente estamos encarnando nuestro poder personal estamos vibrando alto cuando tenemos el coraje de observarnos a nosotros mismos y decir bueno esto me da vergüenza tengo miedo muy probablemente tengo miedo de que me juzguen en el afuera tomo el coraje y me voy proactivamente desde un lugar amoroso compasivo conmigo mismo y por ejemplo me expongo al mundo estoy encarnando mi poder personal de resto cuando estamos en un mecanismo cuando estamos en una paradigma de control estamos viviendo en una situación de víctima por eso vinculo también cuando estamos en paradigmas de control está vinculado con la enfermedad también porque la enfermedad es una forma de victimizarse y es una forma de crear una llamada de atención del otro ¿no? del otro me tiene que atender el otro me tiene que cuidar no nos expandimos ¿no? tenemos la energía así contraída triste miedosa temerosa en cambio cuando estamos empoderados nos expandimos somos productivos generamos cosas somos proactivos me encanta este slide bueno y una frase de Nikolas Tesla si quieres entender el universo piensa en energía frecuencia y vibración mira esto ya está súper demostrado en Estados Unidos hay un instituto que se llama el HeartMath Institute que estudia cómo el corazón es un campo de frecuencia electromagnética las emociones son vibraciones estamos en un mundo de frecuencia entonces daros cuenta qué importante empezar a indagar sobre todos estos temas más intangibles porque al final están dando forma a todo eso que el resultado va a ser tangible que va a ser un producto que va a ser un servicio que va a ser ese valor agregado entonces no podemos obviar esta parte y sobre todo observarnos desde qué emoción hacemos lo que hacemos para qué hacemos lo que hacemos porque eso va a darle esa impronta y esto lo sabemos esto es lo que lo que marca realmente la diferencia bueno y ahora sí vamos a los pasos están listos acá para dar a definir las foundations ¿no? ¿cómo venimos en este paso Rubén? a ver quiero ver un poquito el chat que lo tengo ¿vamos bien? vamos bien creo que bien ¿no? ¿me pueden confirmar? ok me dice Bianca vamos bien perfecto ahora vamos a ponernos un poquito más concretos sí vamos a concretizar ahora estuvimos como divergiendo hablando de estas cosas tan intangibles pero tan importantes bueno ya hemos visto que es fundamental observarnos a nosotros ¿qué es lo primero que tenemos que observar? bueno pues ¿cuáles son las actividades a partir de esos talentos que yo reconozco en mí? bueno ¿qué actividades desarrollo? ¿cuáles son mis valores? empezar a hacer una lista de prioridades para después concretizar en esos servicios y productos mi propuesta de valor ¿con qué forma le voy a dar? intentando siempre como decimos seguir tu propia receta inspirarte en otros pero que sea tu propia receta y darte cuenta de dónde surgen las motivaciones si la motivación surge de un aspecto interno de conocerte a ti mismo en eso que estás haciendo de transitar el camino o surge de que querés llegar a la cima de la montaña que está genial ¿eh? querés llegar y yo tengo un montón de montañas que quiero escalar pero intento pongo el foco la atención en estar en el momento que estoy vivir el día que tengo porque nunca se sabe si vas a amanecer otro día pero también definir definir es súper importante ¿qué quiero? ¿qué es lo que quiero? porque eso es lo que nos va a dar la motivación ¿cuál es mi objetivo a mediano plazo con lo que estoy haciendo? y fíjate que también en la parte de prioridades y de valores nos va a dar un norte en el sentido de ok capaz no soy un emprendedor autónomo independiente capaz acá yo creo que hay muchas personas que tienen sociedades o quieren hacer una sociedad nosotros tú y yo tenemos una sociedad y nuestros valores y prioridades están en consecuencia porque definirlos saberlos muy claramente también te va a dar el norte para crear tus relaciones para una sociedad para generar valor por medio de un emprendimiento o para una sociedad para una relación de amistad para una relación amorosa saber reconocerte autoindagarte seguimos el ecosistema ya hablamos de este que es súper importante es parte de la receta identificar cuáles son las necesidades y puntos de dolor del usuario para crear soluciones eso que le duele al usuario que me llama ¿qué es? ¿pero para qué me llama? crear soluciones para eso identificar por dónde te encuentra ese usuario hoy por ejemplo que estamos abocados a estar en la casa por dónde me contacta mi usuario me contacta por whatsapp me contacta por instagram me busca por facebook me busca en mi página web por linkedin ¿cuál es el canal por el que la mayor parte de los usuarios también que me interesan es por dónde me contactan definir cuál es mi relación crear una buena relación una linda conversación con el usuario que se sienta amable contenido que se sienta amado que no se sienta subestimado que se sienta confiado en que puede pagar y está dispuesta a pagar por un servicio por un producto que tú le ofreces porque confía en ti investigar qué referentes eso lo hablamos hace un poco en el slide anterior investiga los referentes no los copies investigalos hay un personaje que nosotros seguimos que habla mucho de matar a referente no vamos a lo literal tomar tomar todas las cosas que ese referente hace que hace súper bien y inspirarnos y probar ¿qué es lo que me gusta? vibrando alto ¿qué es lo que me gustó de ese referente? vibro alto confío en mí mismo tomo el coraje y me lanzo y hago algo parecido pero a mi estilo seguimos Rubén y la presencia digital que es súper importante ya la hablamos hoy la necesitamos básicamente es como que depende un poco nuestro subsistir de nuestra presencia digital un poco ¿no? definir la personalidad de nuestra marca muy probablemente nuestra marca tiene la misma personalidad que nosotros elegir una paleta de colores que te identifique esto ya es algo mucho más técnico define un mood board haz un tablero y que como un vision board como ok ¿qué es esto que me inspira? ¿qué es esto que me gusta? ¿con qué vincularía mi marca? yo les quiero perdón Ana por interrumpir ahora me vino mi experiencia cuando elegí mis colores porque yo no sabía ¿cuándo es? me preguntó ¿con qué colores te identificas? y la verdad que no sabía y en ese momento fíjate se me ocurrió no sé pensar en la ropa que tengo en el armario y dije bueno ¿cuál es la remera que tengo que más me guste? entonces me acordé de una remera que la guardo ya no me la pongo porque está muy viejita pero me encanta los colores el diseño la saqué y le dije Ana mira estos son mis colores así que bueno fijaros de dónde surgió y era me acuerdo que era una paleta de colores como con mucho terracota con mucho azul que tenían los colores de un atardecer y empezó a cobrar sentido la marca de Rubén a partir de eso que también él lo identificara lo identificaba los colores que a nosotros nos gustan no es que nos gustan porque sí hay algo al fondo acostumbrémonos a darle doble clic al tipo de lecciones que hacemos en la vida porque hablan de nosotros mismos crea un plan de comunicación decide cómo lo vas a hacer ya identificaste los canales porque ya investigaste a los usuarios entonces bueno ok este usuario me contacta por Instagram cómo lo hago cómo me comunico voy a hacer un plan de comunicaciones y voy a tirar un story por acá voy a tirar un posteo por acá y si no es por ahí por LinkedIn voy a generar un blog en LinkedIn un escrito un webinar genera un plan de comunicaciones que hable de ti crea los canales por donde los usuarios te contactan y crea una página web de hecho DonWeb tiene sitiosimple.com que es espectacular nosotros estamos creando nuestra landing con uno de los programas que ofrecemos en sitiosimple.com que está buenísimo DonWeb te da opciones gratuitas fáciles para que hagas tu página web y te lances al mundo con tu negocio con eso que realmente te gusta y desafíate desafíate a transitar eso a lo que más le teme ¿cierto Rubén? esto te gusta ¿no? sí exacto pero me voy a reservar para el último slide porque vamos cursito de tiempo así que después termino con ese ese mensaje y bueno simplemente comentarles el que estamos desarrollando un programa para acompañar a las personas para organizar las ideas observarlas identificar cuáles son mis ofertas en el mundo y poder concretar unos objetivos y acciones concretas utilizando herramientas yo soy una historia de resultados con patas que dice todo lo que te hayas sabido darte a ti mismo es lo que podrás entregar a otros y todo lo que hayas sabido resolver en tu vida es aquello por lo que tus usuarios te buscarán así que imaginaros qué cambio de paradigma tan grande que aquello que pensaste que fue el dramón de tu vida aquello que en aquella situación de la vida te lo puso de la forma más dura e inimaginable posible es aquello que hoy puede ser tu gran potencial y que otras personas tus usuarios pueden nutrirse y beneficiarse de ese gran aprendizaje y acá todos no se salvan nadie tiene algo auténtico para aportar exactamente algo valioso todos tenemos una propuesta de valor para entregarle al mundo así que bueno muchas gracias gracias bueno qué placer qué placer terminamos bien ¿no? de tiempo sí, sí, sí ahora vamos a abrir las preguntas pero están pidiendo por favor si pueden volver al slider donde está su info para que puedan hacer capturas un minutito vivimos en creatividad tenemos creatividad por montones nadie nos quita la creatividad nosotros elegimos permitir que otro nos saque la creatividad o nos bloquee la creatividad porque está ahí ok no puede dejar ser creativo acá ser creativo en otro lado generalmente nos empeñamos que yo quiero que él me deje ser creativo en este lugar pero la vida no funciona así al revés tienes que desarrollar el músculo de la aceptación en ese lugar para aceptar las reglas de ese lugar y si quieres desarrollar tu creatividad ser proactivo y poner el foco en otro sitio qué fuerte eso es que no nos queda otra esto es ser proactivo otra de las preguntas yo le pongo lo mejor a lo que vendo pero cuando veo que un competidor con las mismas herramientas tiene mejor reputación me siento mal me bajoneo tengo ganas de tirar todo no te compares encuentra identifica qué es ese valor que tú tienes para aportar pero no te compares con ese otro porque ese otro tiene otro valor nosotros no tenemos competidores nosotros tenemos compañeros hay que salir del paradigma de creer que nos compiten podemos estar ofreciendo el mismo producto Rubén y yo hacemos cosas muy parecidas muy parecidas acompañamos personas las desafiamos las ayudamos a salir de sus zonas de confort entre él y yo no nos competimos nos acompañamos porque él tiene un valor él aporta algo desde sus terapias a las personas y yo aporto algo desde otro lugar y muchas veces tiene que ver con tu forma de ser entonces empieza a revisar mejor qué es lo que tú tienes para dar y no es mejor que el otro está bueno también lo tuyo como el de la otra persona yo pasé por eso precisamente yo me acuerdo que la primera vez cuando arranqué a dar mis propios cursos mis propios talleres yo veía otras publicaciones y claro las personas que sigo pues una publicación 14.000 me gusta cada 15.000 seguidores digo pero ¿a dónde voy yo? y encima fíjate con lo bien que habla yo no soy capaz de hacer eso y cuando entras en esas dinámicas es que es obvio que te bajoneas o sea tienes que no sé quién pregunta pero la clave es encuentra tu propia estrategia para salir rápido de ese bucle mental es como cuando estés ahí acordarte de algo de un nombre de una palabra salir de ahí y decirte a ti mismo este es mi propio camino y en mi camino lo que venga yo en preguntas vamos a tratar de tomar algunas nada más acá hay una que quizás pueda responder yo dice en el caso de brindar un servicio por ejemplo de entrenamiento físico a la hora de emprendimiento conviene crear un nombre de marca personal o dejar un nombre personal de uno que considera más conveniente voy a dar pie a que uno de los próximos webinars que vamos a dar justamente es de una persona que ya tiene desarrollado su personal branding muy fuerte y tuvo que cambiar su negocio a raíz del coronavirus a migrarlo todo digital y nos va a contar su caso de XITE y justamente es de entrenamiento físico así que este webinar es el 15 el miércoles 15 de abril pueden inscribirse en talleres.domweb.com así que bueno esa pregunta la pude responder yo no, sigo con ustedes ¿cómo sé que voy en camino correcto aún sin tener resultados? ¿cuándo debo seguir o cambiar la idea? depende cómo te sientas te sientes bien es el camino correcto bien así es dice ¿cómo explican el término UX design? ¿podrían dar ejemplos prácticos de personal branding bien logrados? wow no se me ocurran en este momento de personal branding pero hay muchos o sea los grandes coaches los grandes los grandes políticos tienen un gran trabajo de branding personal los grandes políticos son los que mejor personal branding tienen porque supuestamente nos hacen ver unos valores con los que ellos están vinculados y luego UX design es una rama del diseño que lo que hace es enfocarse en la investigación de los usuarios y reconocer cuáles son las necesidades de los usuarios para solucionarlas a partir de bueno resolverlas a partir de soluciones digitales eso es lo que podría llegar a explicar así como fácilmente sobre diseño experiencia de usuario acá también me dan algunas otras referencias a ver si coinciden conmigo como Borja o Enric ¿no? Tiro alguna Borja sí otra pregunta ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? soy como Peter Pan tengo muchas ideas quiero hacer todo y después me frustro porque no hago nada hace el programa de transformación profesional exacto fíjate y una de las cosas que te vas a dar cuenta si haces este programa es que lo primero que tienes un poquito rubé sí, sí o sea fíjate fíjate qué problemas has atravesado en tu vida en qué te has hecho especialista cada persona ha hecho especialista en algo entonces en eso empeza a darle forma a través de un servicio o una formación fórmate en algo que tenga que ver con eso para empezar a darlo así que hay infinitas posibilidades buenísimo bueno muchísimas gracias Ana muchísimas gracias Rubén gracias a ustedes a las más de 350 personas que estuvieron activos en el webinar de hoy realmente desde Don Webb ha sido un gran placer un gran placer poder aportarles este tipo de charlas los invito al próximo webinar que es este viernes en el mismo horario de hoy que va a ser sobre Whatsapp Business cómo utilizar la herramienta para aumentar las ventas que fue una de las charlas más pedidas en los últimos talleres y el sábado nuestro CEO Guillermo Tornatore junto a dos gerentes destacados y la verdad realmente crack van a estar dando un debate abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas que necesiten en este contexto de incertidumbre así que los invito a que puedan estar presentes el día sábado en este mismo horario para también poder insisto hacer estas preguntas que necesitan vamos a hablar de emprendedurismo de marketing digital y de métricas infalibles cómo reinventar tu negocio muchas gracias a todos los dejamos una breve encuesta y bien cierra el webinar y los invitamos a que nos compartan sus fotos en las redes sociales con el hashtag talleres don web que nos arroben y que puedan mostrarnos cómo están transcurriendo cómo transcurrieron este webinar que se saquen una foto con su compu o con su celular dependiendo de qué medio ingresaron a esta sala nuevamente muchas gracias Rubén muchas gracias Ana y a toda la audiencia de Latinoamérica gracias a ustedes gracias que estuvo hoy presente vamos a salir de esta cuarentena fuertes todos sí de una transformados transformados gracias chao chao